Nosotros hacíamos de acá a Choré a caballo en seis horas. En las primeras épocas de venir de Asunción, salíamos a las dos de la mañana para llegar a las ocho o las diez de la noche con suerte. No había absolutamente nada. En el medio de la nada se hizo esto. Y esto jamás yo pude imaginar 50 años atrás que esto iba a ser así. Jamás. Hoy día es una brillante realidad. Acá hemos logrado asentar a la gente. Porque si vos le querés hacer feliz a tu población, ponle buena ruta. Creemos. Construimos. Conectamos. Cavialpa.